Las bandadas de estorninos traen de cabeza a los vecinos del entorno del polígono Río Vena y el centro comercial Camino de la Plata. Los excrementos arrasan con el mobiliario, con los vehículos estacionados y el olor resulta insoportable en algunos puntos. Los servicios de limpieza municipal tratan de atajarlo a diario, pero quienes tienen un negocio allí dicen que no es suficiente. Suerte el que no le cagan viniendo del coche hacia la peluquería. Cuando salen de la peluquería, aunque han estado un cuarto de la veinte minutos, el coche entero cagado, enterito cagado. Da olores, todo lleno de suciedad y luego el ruido que hacen. Un ruido. Saludos, buenas tardes. Desde luego un verdadero problema el que provocan los estorninos que cada vez además nos acompañan durante más tiempo. Luego lo vamos a retomar en detalle. Antes les avanzamos que Burgos volverá a ser la semana que viene el escaparate de la moda de Castilla y León. Los días 13 y 14 una treintena de firmas, entre ellas las burgalesas Raquel Tomillo o la sastrería Antonaga, mostrarán sus colecciones en el Fórum Evolución. Habrá una pasarela y un showroom de jóvenes diseñadores en esta iniciativa de la Consejería de Industria y COE Castilla y León para impulsar el sector de la moda. El sector de la moda ha sufrido un cierto retroceso en Castilla y León y que creemos que sin embargo tiene potencial suficiente. Poner en marcha medidas que les ayuden a todo el sector, bien desde el punto de vista de formación, bien desde el punto de vista de marketing. Desastroso fue ayer por la tarde el arranque de la venta de los bonos al consumo del Ayuntamiento de Burgos. La plataforma en la que se pueden adquirir se colapsó desde las tres y así se mantuvo durante casi cinco horas, funcionando después además de manera intermitente. En el Ayuntamiento lo achacan a un fallo técnico en el servidor de la plataforma. Aún así los bonos de comercio están a esta hora agotados. Se retrasó el inicio de la venta, como saben, por colapso en la página. En años anteriores también ocurrió lo mismo, con lo cual no es algo que sea nuevo de esta campaña de bonos. Y el Salón Rojo del Teatro Principal acogerá el sábado una nueva sesión de los bailes de tarde que organiza el Ayuntamiento. El dúo Última Nota será el que haga mover el esqueleto a los asistentes en esta ocasión. Es una iniciativa, recordamos, gratuita, pero hay que recoger invitación desde el jueves en las taquillas del propio Principal. En lo deportivo les hablaremos de la Junta General de Accionistas del Burgos, en la que ayer se aprobaron las cuentas del club, que revelaron más de un millón y medio de euros de pérdidas en el último ejercicio. También se dio el visto bueno al presupuesto para la actual temporada, que va a ascender a más de 10 millones. Ajenos a todo esto, los jugadores blanquinegros ya están rumbo a tierras gallegas para afrontar mañana la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que les medirá al arenteiro. El objetivo es pasar y poder jugar un partido copero en el plantillo. Queremos jugar un partido en el plantillo y que nuestra gente pueda arroparnos y pueda disfrutar también de esta competición. Sabemos que va a ser una eliminatoria complicada, como son todas las de Copa del Rey. Mañana vamos también a tener un amanecer frío con heladas generalizadas como hoy y algunas nieblas que pueden resultar persistentes en el suroeste de la provincia. Las temperaturas diurnas subirán un poco con respecto a hoy y por la tarde habrá aumento de nubes medias sin más por el oeste y por el sur. Según el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos, un fallo técnico en el servidor de la plataforma de los bonos al consumo es lo que provocó ayer que durante horas no se pudieran comprar los bonos en la página web habilitada para ello. La venta se abría a las 3 de la tarde y la plataforma dio fallo desde el minuto 1 prácticamente. La jornada de lanzamiento de los bonos fue desastrosa, pero aún así, una vez solventado el problema, pasadas las 7 y media de la tarde ya, se pudieron comprar esos bonos financiados por el Ayuntamiento para gastar en comercio y hostelería. A esta hora están agotados, vendidos todos los bonos de comercio y de los de hostelería se han vendido 42.300 de los 62.500 disponibles. Tampoco es una situación nueva. En los años anteriores también ha habido colapso al inicio en la venta de los bonos, por el colapso también de que muchísima gente en un mismo momento quería adquirir estos bonos, con lo cual entiendo que en un principio no habrá repercusión económica negativa para la empresa porque se está procediendo a desarrollar el servicio correctamente, como digo, con un retraso al inicio, pero que se pudo solventar. La Junta de Gobierno local adelantada este martes con motivo del puente ha servido para aprobar hoy la oferta de empleo público de este 2023 en el Ayuntamiento de Burgos. En la plantilla de funcionarios está previsto incorporar, entre otros, ocho agentes de policía local y cuatro bomberos, además de un arquitecto, un técnico de recaudación, un ingeniero técnico industrial y tres trabajadores sociales. Y en el apartado de personal laboral se prevén tres técnicos de gestión de sistemas informáticos, siete peones especialistas, dos conductores perceptores y tres auxiliares de instalaciones deportivas. En total, una oferta de 30 plazas. Se aprueba una vez al año, ha habido negociación previa con los representantes sindicales, de ahí también que se apruebe en este momento. En total, 30 plazas que están derivadas de la tasa de reposición. A partir del 31 de diciembre se procederá a la clausura de los puntos limpios existentes en los polígonos industriales de la ciudad. Lo ha recordado hoy el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, ha sostenido que no tiene sentido mantener estos puntos limpios porque el ayuntamiento no tiene capacidad ni obligación de gestionar residuos industriales. Hace hincapié el concejal en que esta cuestión correspondería a un gestor privado porque al ayuntamiento insiste, solo le corresponde hacerse cargo, como está haciendo ahora con el nuevo servicio puerta a puerta, por ejemplo, de los residuos asimilables a lo urbano. Los puntos limpios en los polígonos, como les contamos, se clausurarán en semanas. Hasta el 31 de diciembre estarán abiertos, pero, como digo, estarán abiertos para el servicio que tiene que dar un punto limpio municipal, que son los residuos asimilables a lo urbano. Repito, el ayuntamiento solo está capacitado para recoger los residuos asimilables a lo urbano, que para eso estaban previstos los puntos limpios, que yo creo que para la creación de los puntos limpios hubo un error de concepto. No es para echar los residuos industriales. Otro asunto que afecta al ayuntamiento a los servicios de limpieza municipales es la presencia constante de estorninos que se ha convertido en un grave problema en el entorno del polígono de Río Vena, especialmente en la zona que da a la avenida Castilla y León. La suciedad que provocan estos pájaros en los vehículos aparcados y en los paseos está muy lejos de ser una anécdota. Marina García. Así es, hasta ahora el problema de los estorninos se limitaba al otoño, era un problema estacional. Ahora están aquí prácticamente de manera permanente. Los vecinos de este barrio de Burgos están hartos de los excrementos, también los que vienen a aparcar el coche a la zona de Río Vena y los que tienen aquí sus negocios. Piden soluciones, están hartos de la suciedad, del ruido y de ver el mobiliario urbano destrozado. Estas nubes de estorninos son las que ven cada tarde los vecinos del barrio de Río Vena, pero no todo es tan bonito, más bien al revés, están hartos. Aseguran que la suciedad por los excrementos de estas aves es insufrible. He hecho una mierda todo, todo. Los propietarios de los negocios no pueden más, han recibido hasta quejas de los clientes. No, se quejan porque cuando salen de cortarse el pelo tienen que ir a lavar el coche. Dicen, me sale el corte de pelo caro. También es insoportable el olor. La caca que echan, pues huele a la comida, pienso, pero un olor... Suciedad, olor y escuchen. El ruido llega a ser insoportable. Aquí hasta con la peluquería cerrada se escucha. El ayuntamiento está limpiando frecuentemente por la zona. La decisión que ha sido refortar la limpieza. Solución que se queda corta para los vecinos del barrio. Ponen avientadores y con el sonido de un halcón en otros países, en otras ciudades ha funcionado. Aunque el ayuntamiento insiste en que si se mueven los pájaros de aquí se irían a cualquier otro barrio y causarían los mismos problemas. Claro que es una molestia, pero es que le va a pasar a esta peluquera de aquí y le podría pasar en la peluquera G3 si los estorninos se van allí. Ahora solo queda esperar a ver si con la caída de la hoja los pájaros continúan su viaje hacia el sur. Hablamos ahora de Villatoro. Yo diría más bien que con suerte en el verano que viene no es que estén empezando las obras, es que habrá alguien que redacte el proyecto. El proyecto te lleva medio año, un año largo en lo que lo apruebas. Estamos en 2025 a mediados y todavía no tenemos el proyecto aprobado. Luego tienes que licitar la obra seis, ocho meses y si tienes dotación presupuestaria ya me he ido a 2026 sin obra. Veremos cuánto me equivoco. Les contamos también que la que fuera portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Burgos y candidata a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo, Marga Arroyo, ha dejado de militar en la formación. Lo hace siete meses después de que Podemos se quedara sin representación en el consistorio capitalino debido a unos pobres resultados electorales. La candidatura, encabezada por Marga Arroyo, no llegó siquiera al 5% de los votos, de modo que pasaron de tener dos concejales a quedarse fuera del Ayuntamiento. Los cargos orgánicos del círculo de Podemos le han expresado a Arroyo sus mejores deseos a partir de ahora. Y el expresidente del Senado, el socialista Ander Gil, estuvo ayer en esta casa, fue entrevistado en el programa Último Análisis que presenta Rafa Rioja y fue preguntado por la polémica ley de amnistía. El que ha sido uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez se refirió a esa ley como un paso valiente con un objetivo loable, reforzar la convivencia en Cataluña, dijo. Defendió también el senador por Burgos que se puede hacer una ley de amnistía perfectamente constitucional. Eso no se resuelve solo. Y en estos cinco últimos años hemos visto, como gracias a medidas audaces y valientes por parte del presidente Sánchez y del gobierno socialista, hemos conseguido ir normalizando la vida institucional y política en Cataluña. Y esa es la senda que los socialistas queremos seguir recorriendo dando pasos diferentes. A veces con cierta incomprensión, a veces con ciudadanos que legítimamente pueden tener dudas. Pero estoy seguro que el tiempo nos dará la razón y muchos de los que hoy critican furibundamente esta ley se beneficiarán de poder dialogar con partidos políticos que hoy se van a beneficiar de esta ley de amnistía. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a robos con violencia en plena calle. Se trata de un grupo de jóvenes de un pueblo de la provincia que venían a la capital para eso, para robar. Con el rostro cubierto abordaban en grupos a las víctimas cuando regresaban de madrugada a sus domicilios. Si no les entregaban dinero o el teléfono móvil, los agresores respondían con puñetazos y golpes en las piernas con una barra metálica. El número de denuncias interpuestas en poco tiempo y la violencia empleada, completamente inusual en Burgos, motivó un dispositivo policial específico. Hay cuatro detenidos que ya están en prisión y un quinto identificado que ha ingresado en un centro de menores. La investigación continúa abierta porque se cree que el grupo está compuesto por tres personas más. Y la Guardia Civil ha detenido a dos menores, en este caso por seis robos, en vehículos estacionados en dos localidades del Alfo de Burgos. Fracturaron las ventanillas unas veces con un ladrillo y otras con un objeto contundente para sustraer objetos de valor. También provocaron daños en una vivienda al impactar uno de los objetos en la ventana y persiana de la casa. Hoy finalizaba el periodo de consultas del ERTE anunciado por la multinacional de neumáticos Bristol y la reunión celebrada en Basauri entre la empresa y los sindicatos ha terminado sin acuerdo. La dirección ha emplazado a los representantes de los trabajadores a una próxima reunión el lunes, día 11, para comunicarles las condiciones definitivas del ERTE, que en el caso de la planta de Burgos finalmente se va a reducir en seis días. Se aplicará ese ERTE del 23 de diciembre al 3 de enero, así como los días 29, 30 y 31 de marzo y 29 y 30 de junio. La reducción de jornadas del ERTE es interpretada por el sindicato SITB como la demostración de que en la fábrica de Burgos realmente no sería necesario aplicar este expediente porque no existe, defienden desde el sindicato, el exceso de stock del que habla la empresa. Y Burgos volverá a ser la semana que viene el escaparate de los mejores diseñadores de moda de Castilla y León. Los días 13 y 14 el Fórum Evolución acogerá la pasarela del proyecto Moda Fusión Castilla y León de la Consejería de Industria y la COE. Raquel Tomillo, Antonaga o Guillermo X serán parte de la treintena de firmas que mostrarán sus creaciones para hacer valer un sector que en los últimos años ha crecido menos que el resto de la industria de la comunidad. El sector de la moda de Castilla y León cuenta con 546 empresas, el 5% de la industria de la comunidad. Nueve de cada diez son microempresas. En total, 2.300 personas trabajan en una actividad que factura 200 millones de euros. Desde 2018 las ventas han aumentado en menos del 2% frente al 18% de la industria en general. El sector de la moda ha sufrido un cierto retroceso en Castilla y León y que creemos que, sin embargo, tiene potencial suficiente porque hay jóvenes emprendedores. Por eso la pasarela Espacio Moda Castilla y León es la primera de las iniciativas de la Junta y la COE que con una subvención de 1.200.000 euros quiere relanzar el sector. Lo que queremos es poner en marcha medidas que les ayuden a todo el sector, bien desde el punto de vista de formación, bien desde el punto de vista de marketing, bien desde el punto de vista de la promoción. La industria de la moda es más que los diseñadores. Es un sector heterogéneo con diferentes oficios y eslabones y cada uno necesita un apoyo distinto. Creo que los jóvenes entran con mucha ilusión y yo he ido viendo año tras año que salen muy pocos y salen con las ilusiones muy abajo. Y la mayor parte de ellos no salen adelante. Entonces ahí tenía que haber una gran inversión de realismo. La semana que viene una pasarela, un concurso de jóvenes diseñadores y emprendedores darán el primer paso para potenciar y promocionar la industria de la moda de Castilla y León. El Salón Rojo del Teatro Principal de Burgos acogerá el sábado una nueva sesión de los bailes de tarde organizada por el Ayuntamiento. El dúo Última Nota será el encargado de hacer bailar a los asistentes durante dos horas. Como el aforo es limitado, a 200 personas será necesario acudir con una invitación gratuita que se podrá retirar a partir del jueves a las 7 de la tarde en las taquillas del Teatro Principal. La entrada al baile se hará por la antigua puerta de recreo del teatro. En esta ocasión, si hay gente que se marcha, habrá un control sobre las entradas y las salidas. Si hay gente que se marcha, porque hay algunos que van un momento y se van, como ya ocurrió en alguna otra ocasión, podrán entrar en función del número de personas que salgan. Si hay alguien que quisiera entrar a la mitad de la jornada del evento, podrá hacerlo si ha quedado un hueco libre. Y así de esa manera poder llegar a mucha más gente. Y la Fundación Círculo se ha sumergido ya en la Navidad con la inauguración de su Belén Monumental, obra de Francisco Guerrero. Se puede ver en la Sala Pedro Torrecilla, de la sede de la entidad, en la Plaza de España. Son 94 metros cuadrados de superficie, 14 más que el año pasado. Esta vez, entre otras novedades, se conmemoran los 800 años desde que San Francisco de Asís representó el nacimiento de Jesús en Greccio, un pueblecito italiano. Y se ha incorporado una figura de San Francisco de Asís al Belén. Se puede visitar de 12 a 2 por las mañanas y de 6 a 9 por las tardes, salvo festivos. ¡Gracias! ¡Gracias! El Burgos Club de Fútbol celebró ayer lunes su Junta General de Accionistas correspondiente al ejercicio 2022-2023. La principal noticia fue el balance económico del curso, que dejó un déficit de casi 1.600.000 euros derivados del pago de sanciones, desplazamientos y fichajes del filiar, incorporaciones del mercado invernal y otros factores. También se aprobó el presupuesto para esta temporada, que rondará los 10 millones y medio de euros. En lo estrictamente deportivo, el Burgos está centrado en la Copa del Rey. Los blanquinegros visitan mañana al arenteiro gallego, en una cita complicada en la que Bolo dará oportunidades a los jugadores menos habituales. La victoria ante la Morevieta fuera de casa ha supuesto un balón de oxígeno para el Burgos, pero ahora llega la Copa. John Pérez Bolo tiene claro que para él la oportunidad de jugar un partido en casa en la competición del KO es muy motivadora. Queremos jugar un partido en el plantillo y que nuestra gente pueda arroparnos y pueda disfrutar también de esta competición. Sabemos que va a ser una eliminatoria complicada, como son todas las de Copa del Rey. El rival en la segunda eliminatoria será un arenteiro que está haciendo una muy buena temporada en su estreno en primera federación y que el año pasado ya eliminó a la Almería en su feudo. En el conjunto blanquinegro esperan un oponente ilusionado y muy competitivo. Es un buen equipo con jugadores que se van a querer poner en el escaparate. Se enfrentan a un equipo superior categoría de segunda división y van a querer hacer un buen partido. En este tipo de encuentros el nivel de intensidad puede marcar la diferencia. El técnico burgalesista ha dejado claro que se enfadaría si vea lo suyo sin la actitud necesaria. No entendería y me enfadaría muchísimo si el equipo no pasa la eliminatoria porque no tiene intensidad, porque no se le ve con ganas. Ahí me enfadaría muchísimo. Creo que no va a pasar. El envite se jugará mañana a las cuatro de la tarde y se espera que tengan minutos los no habituales. También mañana a las siete de la tarde se vestirá de corto para jugar su partido copero el Club Deportivo Mirandés. Los rojillos visitan a otro equipo gallego, el Lugo, que militaba el año pasado en la segunda división. Y esta temporada está intentando pelear por estar lo más arriba posible. Actualmente son sextos clasificados, con 25 puntos, un punto por detrás de la zona de playoff de ascenso en el grupo 1 de Primera Federación. Curiosamente, sus cuatro derrotas ligueras se han producido en el feudo del Anso Carro. Y aprovechando las fechas del puente, la división de honor plata de balonmano adelanta mañana miércoles la disputa de la duodécima jornada. El tubo Saranda visita a un rival pensado para estar arriba, pero que acumula siete jornadas sin ganar, como es el Trops Málaga, que con esa pésima racha ha caído hasta la décima posición. A la misma hora de ese encuentro, las 12 del mediodía, el Ubu San Pablo recibirá en casa a otro equipo malagueño, el Dólmenes Antequera, cuarto clasificado a cuatro puntos de los burgaleses. Esperamos encontrar un Antequera que viene con ganas por haber ganado de novas el último partido de un gol al final y yo creo que vendrán con muchas ganas porque quieren subir sus puntos, subir en la clasificación y estar más cerquita de nosotros. Aquí lo dejamos ahora el pronóstico del tiempo con Daniel Angulo, más noticias con Eduardo Martínez a las nueve de la noche. Disfruten de la tarde y del puente si lo tienen. Clínica Dental por domingo les ofrece este espacio. Así han amanecido hoy los coches que en la pasada noche durmieron en la calle. Y es que ha habido heladas y escarchas generalizadas en toda la provincia. Tres bajo cero en Villafrí han llegado a registrar y dos bajo cero aquí en el centro de la capital. Y la imagen del Meteosat nos ofrecía hoy, por nuestro territorio, nubes altas, también algunas nieblas locales que se han ido levantando según avanzaba el día, mientras seguían las lluvias en el Cantábrico Oriental. Mañana, de momento, tenemos altas presiones, pero vemos ya como hacia el noroeste se irá acercando un frente frío según avance la tarde. Mañana también, heladas y escarchas al amanecer, como corresponde por otra parte al mes de diciembre. Y luego por la tarde, aumento de nubosidad, entrada de viento suroeste y subida ligera de temperaturas con respecto a hoy. Concretando para nuestro territorio, para este miércoles 6 de diciembre, día de la Constitución Española. En el norte por la mañana, algunas neblinas, heladas y luego aumento de nubosidad de tipo medio por la tarde. Máximas de 11-12 grados en el Valle del Ebro y mínimas de hasta 1-2 bajo cero. También por el este, heladas al amanecer, con mínimas de 2-3 bajo cero en la cara norte de la sierra. Cielos poco nubosos por la mañana y aumento de nubes por la tarde. Centro y oeste, nieblas, heladas, mínimas de 2-4 bajo cero. Luego máximas de 8-9 grados, subirán un poco las máximas con respecto a hoy. Nubes altas y nubes medias entrando por el oeste según avance la tarde. Por el suroeste y por el sur, también heladas al amanecer. Cielos poco nubosos durante la mañana y luego aumento progresivo de nubosidad durante la tarde, quedando ya los cielos cubiertos en esta zona sur durante las primeras horas de la noche. En la sierra, heladas, mínimas de hasta 4-5 bajo cero. Luego aumento de nubes altas por la tarde y máximas que no irán más allá de los 8-9 grados. En Burgos capital, mañana volveremos a amanecer con heladas y escarches. Luego habrá un aumento de nubes altas según avance la tarde, con cielos ya cubiertos por la noche. Y es que el jueves nos llegará un frente que nos dejará cielos cubiertos todo el día, lluvias abundantes. El viernes incluso por la mañana podríamos tener algunas tormentas y chubascos de granizo. Y el sábado será una jornada de cielos nubosos con subida de temperaturas. Cada atardecer, los estorninos pintos vienen a dormir a nuestra ciudad después de haber estado comiendo todo el día en el campo, ofreciéndonos un magnífico espectáculo, sin igual y gratuito, en la avenida de Castilla y León. Por Domingo Clínica Dental, especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Gracias a nuestro equipo de profesionales podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental. Sonrisas por Domingo. ¡Gracias!